hola qué tal amigos buen día tengan todos ustedes aquí les traigo esta moneda de 10 centavos de 1910 mexicana resplandor de plata muy bonita muy buenas condiciones una moneda muy valiosa muy poco bueno bueno es una moneda muy buena para coleccionar muy buenas condiciones este hallazgo me gustó porque está entera la moneda muy bonita moneda estas monedas hicieron creo aproximadamente hasta el 1914 1915 fueron las últimas que se hicieron les llaman resplandor de 10 centavos mexicana muy bonita moneda y muy bien conservada qué chulada muy buena para coleccionar se aprecia muy bien todos los detalles aún inclusive por el reverso se aprecia perfectamente bien el águila muy poco desgaste a pesar de que la encontré bajo tierra una moneda muy pequeña como pueden ver pero muy bonita una más para la colección y contando ninguna la stampé y worshique y y